En Zacatecas, los habitantes de Fresnillo vivieron otra jornada de horror el martes, pues amanecieron colgados ocho cadáveres en puentes vehiculares y árboles de solares en diversos puntos del municipio, apenas una semana después de que en Cuauhtémoc aparecieran 10 personas ejecutadas, nueve de ellas pendiendo de un puente bajo la autopista Zacatecas-Aguascalientes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado explicó en un comunicado que el primer hallazgo fue de tres cuerpos suspendidos y semidesnudos en un puente vehicular de la comunidad de San José de Lourdes. Minutos más tarde, se reportó la localización de otros tres cuerpos en otro punto en esa misma comunidad, los cuales estaban colgados de un árbol. Más tarde, se tuvo conocimiento del hallazgo de otros dos cuerpos en un árbol que estaba sobre un predio entre la comunidad de San Ignacio y San Gabriel. Autoridades municipales y estatales se siguen escudando en que la ola violenta que se vive en el estado es producto de la violencia que acarrean las disputas entre grupos criminales que luchan por el control del tráfico de droga en la zona y no se ve ningún esfuerzo en ninguno de los tres niveles por combatir y frenar dichos actos de barbarie.